P.B.N. Premium Body Nutrition P.B.N. Paquete Soy intolerante a la lactosa, he probado miles de hidrolisados y nada, pero estás muy bien, el sabor tiene que mejorar, se nota mucho el guisante, pero si no te queda otra es muy recomendable. Son muy saciantes, el olor es buenísimo, el sabor añadiendole una cucharadita de stevia también. Lo malo es el tipo de envase, es muy incómodo. Lo he trasvasado a uno de plástico. P.B.N. Premium Body Nutrition P.B.N. Paquete Esta es la opción vegana de P.B.N. de su proteína de suero de leche estándar. Tras mucho mirar y comparar esta proteína vegana con la normal, he sacado las siguientes conclusiones. Tomando como referencia el mismo sabor en ambos tipos, chocolate con avellanas, el aporte calórico total es sensiblemente menor en la vegana. Esto puede deberse a la disminución de azúcares, carbohidratos y grasas saturadas, que en la vegana tienen valores menores. Además, el aporte proteico disminuye en la proteína vegana con respecto a la normal. Algo a tener en cuenta en dietas de crecimiento muscular. En el apartado de aminoácidos, tanto ramificados como esenciales, el etiquetado de la proteína vegana no los menciona siquiera. Por lo que entiendo que no se habrán añadido y carece de los mismos. Quizás en compensación, la proteína vegana aporta extracto de brotes de brócoli y linaza en polvo. Así como las habituales enzimas digestivas. Se digiere muy bien, sacia y alimenta. Tiene alto porcentaje de proteínas, enzimas digestivas y mezcla de vegetales y semillas adicionales. En cuanto al sabor, la gente se queja. Ciertamente, no está muy logrado, pero si lo mezclas con alguna leche vegetal dulce, o lo metes en la batidora con un plátano natural, es aceptable. Si te importa más el valor nutritivo que el sabor, no quedarás decepcionado. PBN. Premium Body Nutrition PBN. Bote. Lo compré primero en la versión de bolsa con cierre para probar el sabor. Compré otro sin sabor y me ha gustado más este con sabor a cacao con avellanas. Lo mezclo con cualquier leche vegetal, incluso la de avena que hago casera, y me encanta lo mucho que sacia, su textura y sabor. Sale mucho más a cuenta este envase. Lo único es que no entiendo cómo en general hoy en día todo se empaqueta en envases mucho mayores que la cantidad que llevan dentro. Es correcto que llevan la cantidad que indican pero es tan poco ecológico desperdiciar tanto material de envase vacío, y daña tanto al medio ambiente a la hora de reciclar tanto envase. Es una lástima. Weider Isolate UI 100 CFM 2000g Cookies Una de las mejores proteínas que he tomado, y de las más puras. La diferencia con un aislado, es que estas están mayormente procesadas lo cual tiene menos lactosa y la proteína es más pura. La marca es de confianza, llevan muchísimos años en el sector. Recomiendo esta proteína sin lugar a dudas. El sabor del chocolate es bastante bueno, y no se hace pesado. Si hubiera sin sabor, las hubiera comprado, ya que son aún más puras. P.B.N. Premium Body Nutrition P.B.N. Paquete Me parece un buen producto en relación calidad-precio. Lo compré como complemento proteico y a pesar de tener dudas frente a los comentarios de su mal sabor, comprobé que no era para tanto. Ninguna de las marcas de proteína que he usado tiene un sabor exacto al que publicitan. Si además los ingredientes están en el rango de las proteínas de marca reconocida y su precio es competente. La valoración es más que satisfactoria.